La iglesia de Egrimskircha es una maravilla arquitectónica que no solo asombra por su imponente presencia, sino que también cuenta con una historia fascinante y numerosas curiosidades que la hacen única. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. La iglesia de Egrimskircha es una iglesia de rito luterano situada en Reykjavik, capital de Islandia. Es frecuentemente definida como la Catedral de Reykjavik, debido a su tamaño y apariencia, pero en realidad no es una catedral sino una iglesia. En Reykjavik hay dos catedrales, la Catedral de Reykjavik propiamente dicha, de rito luterano, y la Catedral de Cristo Rey, de culto católico. La construcción de la iglesia duró 38 años. Fue encargada en 1937, pero los trabajos de construcción no se iniciaron sino hasta 1948 y terminaron en 1986. Situada en el centro de la ciudad, es visible desde todas partes de ella y se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de Reykjavik. En 2008, la iglesia sufrió una importante restauración de la torre principal, durante la cual se cubrió de andamios. A finales de 2009, la restauración se completó y se retiraron los andamios. Con 74 metros, es el edificio más alto de ese país, aunque no la estructura más alta, que es la Torre de Radio de Gisandur, con 412 metros de altura. La iglesia tiene su nombre dedicado al poeta islandés Aigrimur Petursson, quien es más conocido en Islandia por sus himnos. Se dice que el arquitecto de la iglesia, Gujón Samuelson, se inspiró en los flujos de lava basáltica del paisaje de Islandia para construir la fachada. El interior de la iglesia es de tres naves y es bastante sobrio y con muy pocos adornos. La iglesia alberga un gran órgano de tubos realizado por el organero alemán Johannes Kleis de Bonn. Junto a la puerta de entrada está la estatua del Mesías, obra del escultor Einar Honsson, quien la donó en 1948. Esta estatua representa a Cristo en el momento en que el Espíritu de Dios desciende sobre él en su bautismo, simbolizando el misterio de la Trinidad. La fachada está revestida de concreto, imitando la columnata de basalto típica de Islandia, lo que le confiere un carácter distintivo. La estatua enfrente de la iglesia representa a Leferikson, hijo de Eric el Rojo. Esta estatua fue realizada por Alexander Stirling Koulder y fue un regalo de los Estados Unidos de América al pueblo islandés en 1930, como monumento conmemorativo del milenio de la creación de la Lingi, el parlamento más antiguo de Europa y uno de los más antiguos del mundo. En el interior, Eirímskirka alberga un órgano monumental construido por la empresa alemana Johannes Kleisorgelbau. Con más de 5.000 tubos, este órgano es una obra maestra musical que ha deleitado a los visitantes y feligreses por igual. Los vitrales de la iglesia son otro punto destacado. Diseñados por el artista islandés Gerur Elgadottir, representan diversas escenas bíblicas y elementos de la naturaleza islandesa, creando una experiencia visual única. Los valientes visitantes pueden ascender a la torre para disfrutar de una vista panorámica de Reykjavik. La subida puede ser desafiante, pero la recompensa visual es incomparable. La iglesia de Eirímskirka no solo es un símbolo religioso, sino también un testimonio arquitectónico e histórico de la rica cultura islandesa. Desde su diseño único hasta las curiosidades que la rodean, esta iglesia se erige como una joya que no puede pasarse por alto al explorar Islandia. Su combinación de historia, belleza y curiosidades la convierte en un destino obligatorio para todo aquel que busque sumergirse en la esencia de este fascinante país.